Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos, una ocasión en contra de un Yopuka, vamos a ver que tal nos va las cosas Ya saben que están un poquito difíciles con el Erran, pero no imposibles En especial cuando te toca un Yopuka que ya sabemos que es de las peores clases Lastimosamente que te pueden, con las que puedes, más bien el Yopuka O más bien la peor clase de uno contra uno, no, una de las peores más bien Porque de uno contra uno la peor, no sé, la verdad no sé si podría ser, si se podría considerar la peor Pero podría ser, no podría ser, a ver, me va a sacar el Chaferloco Lancero este desgraciado Y me va a encontrar ese Chaferloco desgraciado, o sea, desgraciados, hay desgraciados Y a ver, voy a sacar trampa solapada, aquí repulsiva, voy a sacar un doble Y de una vez envenenada, caminamos un poquito y me voy a ir alejando gente porque Lo voy a tener bastante complicado, el doble lo saco más que nada Para que el Chafer se distraiga con el doble Y voy armando carrusel, porque contra, cuidado porque fui bastante, sí, fui bastante predecible Me tenía que haber ido para arriba A ver, cuidado, eh Dolor y Pukil, va Ok Hay que alejarlo Zanahoria y lo alejamos Lo vamos a dejar exactamente Como queremos para el próximo turno, eh Tengo un golpe solapado Vamos a meter zanahoria Que la voy a colocar aquí Ok Y una buena yamilla A ver, este Yopu me va a reventar Vamos a seguir alejando el Chafer, que ven que me siga siguiendo el doble Porque el Chafer es bien molesto, gente, es de las invocaciones que más molestan Que más molestan como el Ram Creo yo Bueno, obviamente también estaría lo que es el Tofu, ¿no? El Tofu también es de las peores Pero quiero decir yo el Chafer porque Es una invocación que todas las clases tenemos A ver Creo que no se va a precipitar Y la verdad, si yo fuera él no optaría por precipitarme tampoco Ok Hay que hacerle bastante daño, eh La cosa sería Solapada aquí Metemos Concentración de Chakra Y hay que curarse Así que voy a meter incluso otra trampa Bueno, repulsión la voy a colocar acá Y le metemos aquí Boom Durísimo, eh Durísimo Tiene veneno No creo que muera Pero yo sí puedo llegar a morir Ok Se le va la vida O me mata este turno O ya gano No creo Ok Le pongo no creo a la Nati, eh Uy Uy, Dios mío Le sale el crítico y me mata, eh Le llega a salir el crítico y me mata Vamos a poner GG Buen combate Pasamos turno porque ya se le va igualmente la vida Uf Qué difícil combate Qué difícil combate Qué difícil combate Contra Estudio Puka Realmente fui bastante predecible Demasiado predecible Con mi ¿Cómo se le llama? Como viéndome así como me moví, no A ver, vamos a ver a la Nati Yo no sé por qué me fui de aquí Quiero ver a la Nati Fíjense que las colichas que he sacado Tenía cero, gente O bueno, cien Y he sacado bastantes colichas, eh Sale combate A ver A ver, contra otro Ram A ver qué tal, eh De agilidad Bueno Tenemos lo que es Yamilla Así que nos acercamos dos casillas Ah, perdón, son tres Yamilla Yamilla Nos hacemos invisible Trampa envenenada con su Su buena repulsiva, creo yo, ¿no? Por si llega Así ya no tiene manera de escaparse Y a ver, yo me voy a hacer para acá Ok Me hago para acá Hay que tener mucho cuidado Mete incapacitante Ok Voy a meter un doble Para que se coma todas esas trampas Se va a gastar invisibilidad también Es muy probable Que se coma al tanto la repulsiva O que la repulsiva no se come Y camino seis casillas Bueno, metemos aquí Doble Se come envenenada Vamos a meter aquí Solapada Junto Repulsiva Por aquí Para ir cerrando camino Y alguna zapa por acá Porque se me hizo muy Muy sospechoso Ok Se me hizo bastante sospechoso A ver si activamos aquí El incapacitante Que puso Bien Ya la quitamos Como corrió todo recto Se me hizo sospechoso Ok Entonces aquí fíjate Tenemos Todas las de ganar Mientras no invoque doble Hago una ramp de IHIP Normalmente le suelo ganar Pero Está difícil Porque bajan mucho más que yo Yo les hago un desgaste mínimo Creo que me encontró Metí inmovilización Insidioso No No me encontró Ahora sí Cuidado porque aquí ya Primer fallo A ver Voy a meter Creo yo que repulsiva Para intentar colocarme por acá Entiendo No voy a ir por arriba Gente Metemos lo mismo Inmovilización Voy a meter aquí Solapada ¿Cuántos pego voy a perder? Tres Uff No tengo la zapa Para quitarme la de encima Bueno 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 Voy a meter aquí Envenenada A ver Podemos perder Podemos perder A ver si puedo activar algo por aquí Qué bueno que me fui por arriba A ver si le saco PM Yo también a él Bien 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 Vamos a quitar esta repulsiva Para que el doble lo meta La pregunta es ¿Cómo? Desgraciado Uy 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 Al menos este no tiene Como no pega No tiene arco No me puede atacar Ni siquiera Con martillo de mon Creo Porque tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Falta una casilla Creo que son ocho del martillo de mon Así que comete un errorcito aquí Lo que sí podemos hacer No llevo concentración de chakra La cosa sería Alejarlo un poco Pero tampoco veo como Y aquí me acaba de Acurralar bien Solamente nos queda Solapada aquí Repulsiva por acá Con Yami ya no llego Y voy a meter sana Aquí Por si acaso Por si acaso Por si acaso Ya que Puede meterme Estafas y todo eso A ver La zapa la necesito Bastante Si la tiro a nivel seis Ahorita la podría utilizar Y a ver Acabo de Encerrarme yo solo Con este doble Ya que tenía que Tenía que haberme guardado Esa zanahoria Para próximamente Meter aquí una repulsiva Y la sana Estoy jugando un poco mal Ya no tengo invocaciones No tengo ni la araña Aunque aquí el doble Le puede explotar Le puede explotar Repetimos la frase Sería cosa Meterse Solapada Aquí Creo que el doble Es el que primero Se acerca Envenenada Por acá Junto a alguna Repulsiva Por si este próximo turno Me quiere hacer Bastante daño Pues que le cueste Y le metemos Un insidioso Ya que A ver Activamos esto Bueno Bien pensado Yudi Muy bien pensado Y El doble También va a explotar Tenemos invisibilidad Este turno Le sale a la nativa Un personaje Con 80 resins fijas A la tierra Increíble Ok Ok Bien 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 ahí De parte del errame El doble me explota Uff Tenemos muchísimo veneno A ver Si o si Voy a tener que Despreviciar La invisibilidad Si o si La voy a tener que Despreviciar Y no me queda De otra La verdad Que no Vamos a dejar Todo preparado Aquí Para Próximamente Yo sé que Este run Se va a querer Acercar Que me tiene Dominado Bastante el combate Por eso Es menos 3 pm Que me quitó Y porque He sido muy Predecible Yo también Fíjate que Apenas me había Dando cuenta Que se llama Peso pluma Voy a perder Contra peso pluma No me gustaría No me gustaría perder Contra otro errame Pero Pero que se lo va a hacer Por cierto gente Se escuchan ruido De fondo Como un Es un Es un Es un Bueno Ustedes solamente Les diré yo A ustedes Que no se preocupen Por ese ruido Ok A ver Esperemos Que se vaya Por acá abajo Que Dios siento De verdad Yo siento Por completo Que se va a ir Por arriba Aunque también Podría curarme Yo Con un Doble Verdad Pero vale La pena Es la Pregunta Porque solamente La solapada La que me Daba El horno Mira Voy a sacar Doble Me voy a quedar Acá Voy a meter Aquí Solapada Saco Doble Y voy a ir Juntando Trampas Ok Voy a meter Aquí Bueno De hecho No Si le Rambá Por acá Le cerramos Camino Se me fue El turno Bueno Me salió Mal No hice Nada Gente Perdón No vi El tiempo Y Aquí tenía Que meter Repulsiva Yo Ya que Se va a ir Por acá Al ver Que yo Puse Una Solapada Por acá Ya le Va a dar Miedo Y se va A ir Por acá Bueno Por acá Arriba No sé Esperemos Que se equivoque Y se vaya Por aquí Abajo Gente Sería Genial A ver Que va a hacer Ya caminó Todo recto Para acá Ok Apareció Me asustó De verdad Me asustó El sonido Tiene 1985 De vida Creo que lo Mato Si el Chaffer No la Caga Tenemos Repulsiva También lo Podemos Alejar Que creo Que sería Más Inteligente Alejarlo O le Pegamos Full No lo Sé A ver Aquí Repulsiva No Pues bien Perfecto Por mi Mejor Alejarlo Mira Le vamos A meter Aquí Repulsiva Punto Solapada Ya lo Matamos Se me Acaba De ocurrir Gente Y No Alcance Por Y Gente Pero Se me Dominó Pesopluma En el combate Y Pues aquí Tuvimos la suerte De meterlo En carrusel Esta es la única Ventaja Que yo miro De una ram De inteligencia O de fuerza A uno De agilidad Que el de fuerza Pues te pega Con engaños Hacia distancia Cruzada No en línea recta Y las trampas Igualmente El desgaste Es brutal Y sería Más o menos Lo mismo Con el de Inteligencia Que es un poco Inferior Solamente con la Yamilla Es con lo que Harías eso Pero bueno Gente Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias por ver Y nos vemos